Todos se preguntaban por qué sabe Clemente, se ve a Falsina preguntándole qué le pasaba, Clemente le dijo, no me pasa nada, está bien, entonces le explicó que la había sacado pensando que... Creo que había preguntado cuánto faltaba. Bueno, para que no sigamos discutiendo, para que veamos con los protagonistas, vamos a hablar con los protagonistas, tenemos, está Tato de Hielera en la Casa Amarilla, en exclusivo, acá por fuera de juego, así que vamos a saludarlo y vamos a ver con quién está Tato de Hielera. Tato de Hielera, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Fabricio Nerotti, fuera de juego, ¿qué tal? Fabricio, muchachos, muy buenas tardes para todos, estamos en Casa Amarilla, aquí acaba de finalizar el entrenamiento de Boca, y vamos a estar escuchando la palabra de Julio Falsioni, lo tenés por ahí cerca Tato, está aquí al lado mío, vamos a saludarlo Julio a ver, muy buenas tardes Julio, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno Julio, preguntarte por el partido de ayer, ¿cómo viste el partido, el juego de tu equipo? ¿Cómo fue justa la victoria? ¿Están punteras en el campeonato? Boca jugó bien, sí, en el primer tiempo generamos dos situaciones con Juan, después Independiente lo emparejó, abrió el marcador, una gran jugada de Mario Ferreira, y después, bueno, empatamos rápido con Silva, y en el segundo tiempo empezamos mejor, agresivos en la recuperación de la pelota, gran gol de Juan, nuevamente, después la posición fue más Independiente, pero Boca lo aguantó bien y fue justo merecido el partido. Bueno muchachos, Fabricio, lo pueden escuchar a Julio Falsioni y hacerle las preguntas. Julio, ¿qué tal? Fabricio Nerotti, saluda de fuera de juego, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fabricio? Buenas tardes. Bueno, ya me habrás escuchado hace un ratito lo que dije. Falsioni, Boca juega mal y tiene suerte. No, Boca creo que está volviendo a encontrar el nivel que tuvo en gran parte de la temporada, aún el nivel individual de cada uno de los muchachos no es el mejor, pero vamos a ir encontrando de a poco lo mejor y lo que vimos de Boca en cada compromiso en las competencias de la temporada pasada. Julio, Juan Giosa, acá, ¿cómo te va? Hola Juan, ¿cómo te va? Te quería hacer una consulta sobre las declaraciones que tuvo Juan Román Riquelme en estos días. Quería saber qué opinión te merece esto. No voy a hablar de eso. Tengo códigos. No voy a hablar de eso. Pero nada no puede decirnos de la salida. Te puedo decir, no voy a hablar de eso. Tengo códigos. No voy a hablar. Bueno, tengo otra pregunta, Falsioni. ¿Qué pasó con Clemente el otro día? Con Clemente, bueno, entendimos que Clemente pedía el cambio por lesión. Entendimos eso. Y cuando justamente no hubo ningún inconveniente, por lo menos de nuestra parte, y creo que de él tampoco, no escuché así nada. Cuando salió nos preguntó, le preguntamos justamente qué tenía, qué le había pasado. Y dijo que no tenía nada, que le había pedido la obra, me parece. Pero fue un malentendido, nada más. Falsioni, este Boca, ¿está para campeón? Bueno, hay que ir a poco. Mantuvimos una base importante, pero el torneo es muy largo. Quedan varias fechas. Hay varios equipos importantes, pero vamos a estar ahí peleando cada compromiso. Pero lo importante es el esfuerzo que vienen haciendo todos los muchachos. Bueno, Falsioni, muchas gracias por la entrevista. Tato, si querés hacer la última pregunta para despedirlo. Bueno, muchachos, en realidad el técnico ya advirtió que no va a hablar de Juan Román Riquelme. Pero preguntarle sobre el próximo partido frente a La Luz, si vas a hacer algunos cambios. No, no, todavía no tengo previsto eso. Vamos a trabajar durante la semana. Seguramente delineando el mejor del equipo, en cuanto estén física y futbolísticamente, para afrontar este partido tan importante. Bueno, muchachos, ahí la palabra de Julio Falsioni. Boca va a enfrentar a La Luz en condición de visitante. Y bueno, es el único puntero en este campeonato. Bueno, Tato, muchas gracias. Hasta el viernes. Saludos, Tato. Un abrazo, muchachos. Bueno, ya hablamos con Falsioni. Muchachos, se nos acabó el programa, ya pasó una hora rapidísimo de nuevo. Nosotros nos volvemos a encontrar el viernes, si le parece, el día de la primavera. Dejamos mandar un saludo a USA, que es el cumpleaños. Feliz cumple USA y los muchachos que están ahí festejando. Un saludo, bueno, mandamos un saludo a Agustina Viñales, que hoy es el cumpleaños, así que un saludo para ella. Gracias Juan, gracias Toto, gracias Pepo, gracias Pedro. Un saludo. Nosotros nos volvemos a encontrar el día viernes a las 7 de la tarde, 94.5 FM Latina, latina945.com.ar. Muchísimas gracias. Hasta el viernes, chicos. FM Latina, radio de música y noticias. Servicio TELAM para la radio.